¡Adiós! Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaima me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mí pensando en esa bella melodía Y como una batería, la profecia en el momento Y como una batería, la profecia en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de mi leantico Tiene los versos muy chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío Y de aquí se ve en el río, de Santa Matilda Vina Y de aquí se ve en el río, de Santa Matilda Vina ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dónde es fuerza! ¡De Santa Matilda Vina! ¡Oye, Carlos Vicente! ¡Qué rico tu cariño! ¡Pan A ver, yo quiero que a todas las chicas ¡Me le brinde un fuerte aplauso! ¡Vale en mi cadena! ¡Felices! ¡Vale! 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 ¡Gracias!